Yo en Fundación Aldea he sido beneficiado con muchos logros a través de ellos para mi comunidad. Pero la ayuda técnica es algo que no podemos decir que no la necesitamos, es algo que lo necesitamos siempre. Nosotros pretendemos con este enfoque que la comunidad se involucre activamente también en las obras de desarrollo. De su misma comunidad que sea un actor importante. La hospitalidad, amabilidad y calidad humana son algunas de las cualidades que definen a los habitantes de comunidades rurales de nuestro país. En esta edición visitaremos tres de ellas situadas en el departamento de Ginoteca, Gualetrés, Jiguina y Los Robles. Desde la comunidad Gualet, ubicada en el municipio de Santa María de Pantasma del departamento de Ginoteca, les damos la bienvenida a Soy de Campo. El día de hoy conoceremos todo el trabajo que realiza Fundación Aldea a favor de las familias rurales. Desde que sale el sol aquí en el campo, el verde vuelve a la vida, los dos sembramos. Y cuando llega la tarde aquí en el campo y los animales se van a dormir, satisfechos por la labor concluida, hacemos juntos la comida. Porque soy de campo, porque soy de campo, y eso nadie me lo quita, porque soy de campo, así como era mi abuelita. En los bellos paisajes que nos ofrece esta zona norte del país, también encontramos comunidades donde se vive armonía y un encuentro con la naturaleza. Fundación Aldea complementa el trabajo de negocios de la Asociación Aldea Global Ginoteca, con proyectos de desarrollo sostenible y social en 600 comunidades. No solo beneficia a asociados y asociadas, sino también a otras familias que habitan dentro de ellas. En el año 2017 nace Fundación Aldea, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias. No dejarlos sin asistencia técnica, no dejarlos con los proyectos afines a desarrollar a ellos para tener su capacidad en la finca. Y no dejar, verdad, que ellos, y ahí estábamos las mujeres, y ahí no los podíamos ya organizar diferente, porque también, verdad, no teníamos ese emblema de la parte de género, cómo capacitar a 50, a 100, a 1.000 mujeres, y a 4.000 que somos ahora. También hemos llevado a cabo, verdad, otros beneficios. Yo he sido una, verdad, que he sido beneficiada con el kit de herramientas. Allí le dábamos, verdad, una manguera, le dábamos una despulpadora, le dábamos, verdad, una bomba mochila, le damos una carreta, verdad, para eso, eso para manejar, verdad, cuando uno hace algunas cosas de lavar café, de regar para nosotros, que somos, también trabajamos la hortaliza, dos rollos de alambre para alambrar nuestra finca, unos martillos, verdad, que por cierto, ahora me han surtido mucho. ¿Cómo surge aquí entonces? Somos directivos, y aquí, ¿qué podemos crear? Un consejo directivo, y ahí fue donde dijimos nosotros, bueno, para que no pierda la visión de lo que quiere Aldea Global con los productores y las productoras, es que dos miembros de la Junta Directiva pueden pasar a ser miembros del consejo directivo. El consejo directivo, verdad, es el que promueve, verdad, el desarrollo de fundación, y para esto, que no perdimos el ojo y lo que tiene que ver con fundación, es que el gerente de Aldea Global es el fiscal de fundación. Los asociados y asociadas de Aldea Global, además de contar con créditos, también obtienen otros beneficios a través de Fundación Aldea. La idea es promover siempre Fundación Aldea, verdad, para los asociados de Aldea Global, porque esa es la iniciativa, verdad, que ellos se beneficien, promovemos nosotros los programas, proyectos, promovemos con los donantes que también han apoyado, y la tomaron de mucho a pecho también, cuando nosotros quedamos en la fundación, los donantes que financian Aldea también, y los fundeadores de café, tomaron con mucho a pecho, fundación. El apoyo de los donantes es fundamental en la ejecución de proyectos de desarrollo sostenible y social en las comunidades. Nosotros estamos trabajando la asistencia técnica, la renovación del café con Farmen Brode, Farmen Brode es un programa, un donante que ha estado apoyando también al desarrollo comunitario. El BIC tenemos ahorita también en el programa de fortalecimiento de café, crédito de café, renovación de café. El tema de equidad de género es uno de los pilares importantes en la nueva estrategia de Fundación Aldea. Hemos estado trabajando el plan estratégico a cinco años, ¿verdad? Tenemos el plan estratégico, el mapa estratégico, todos los objetivos estratégicos, decimos nosotros a cinco años. Claramente que año con año se va a ir midiendo la meta. Y uno, uno de los primeros desafíos que salió fue la equidad de género. Este es un primer pilar que tiene Fundación. Fundación Aldea seguirá creando programas y proyectos medioambientales y sociales para fomentar el desarrollo rural. Hacemos una breve pausa comercial. Al regresar visitaremos la comunidad Guale para conocer de cerca los proyectos que está ejecutando Fundación Aldea. Porque soy de campo, porque soy de campo y eso nadie me lo quita. Porque soy de campo así como era mi abuelita. Nos trasladamos a la comunidad Guale, ubicada en el municipio de Santa María de Pantasma. Exactamente se encuentra a 48 kilómetros de la ciudad de Ginoteca. Gracias por seguir con nosotros en Soy de Campo. Seguimos disfrutando de este ambiente agradable que se vive en las comunidades en esta zona norte del país. Vamos a conocer en este momento cuáles son esos programas que trabaja Fundación Aldea. Estamos presentes prácticamente en todo el territorio norte, toda la zona norte de Nicaragua. Estamos atendiendo todo lo que es Ginoteca, Matagalpa. Nos estamos extendiendo a lo que es Nueva Segovia, con los servicios que brindamos como familia Aldea. La parte de servicios financieros, la parte de comercialización. Pero como Fundación Aldea, nosotros estamos implementando cinco programas. El programa Mi Tecnología, Mi Hogar Feliz, Mi Montaña, Mi Comunidad y el programa más reciente que es Mi Tecnología. Y nosotros estamos trabajando de la mano con nuestros casi 15 mil asociados. Para la ejecución de estos programas y proyectos, trabajan en coordinación con productores y productoras. La comunidad se involucra activamente también en las obras de desarrollo de su misma comunidad, que sea un actor importante, donde él también aporta su granito de arena. Y no solamente llegar con un fondo y continuar con aquella dependencia de las donaciones, sino que los productores y productoras, en este caso, asociados de aldea, y también gente de la comunidad en general, aporten un granito de arena y de la mano con Fundación Aldea y Aldea Global, lograr un poco más de desarrollo en sus comunidades. Tenemos proyectos muy interesantes, por ejemplo, lo que mencionaba de agua potable, precisamente en esta comunidad, en Guale, recién apoyamos el restablecimiento de un comité de agua potable por, digamos, un sistema de agua potable por gravedad. Se están beneficiando 54 familias, dentro de las cuales hay una escuela y una iglesia. Entonces, el impacto es grande, como lo puedes ver, ¿no?, porque es el tema de agua, uno de los temas más sentidos, una de las problemáticas más sentidas. La cooperación externa también es importante para el desarrollo de estos programas y proyectos. Para nosotros es muy importante las donaciones que recibimos de diferentes organismos fondeadores. Muchos de ellos incluso son compradores de café, que van identificando o que se interesan mucho en conocer cuáles son las necesidades que hay en las comunidades de donde proviene su café y quieren aportar un granito de arena para el desarrollo socioeconómico de esa zona. ¿El donante igual visita las comunidades para conocer las necesidades que existen? Bien, nosotros tenemos toda una estructura, digamos, organizativa, tenemos mucho personal en campo, el mecanismo funciona de la siguiente manera, el personal que tenemos en campo nos ayuda a realizar diagnósticos en las comunidades para ir identificando cuáles son las necesidades más urgentes, ¿no? Tenemos necesidades urgentes e importantes y dar prioridad. Luego nosotros, habiendo identificado esas necesidades, le proponemos al donante que hay oportunidades de invertir. Fundación Aldea ofrece apoyo a productores y productoras en asesoría técnica. El escáner de suelo será una novedad en el campo. Estamos actualmente implementando una tecnología muy prometedora, por cierto, que es un escáner de suelo. Su funcionamiento es muy básico, muy elemental. Tú te trasladas a la finca, realizas una muestra, una perforación, donde tomas una muestra, su muestra. Y lo diferente de esta tecnología con respecto al método tradicional de análisis de suelo es que puedes analizar el suelo directamente en la finca y en términos de corto plazo, te estoy hablando de minutos, recibes los resultados. ¿Qué información nos genera? La información, digamos, básica para tratar el tema de productividad, como lo es el balance NPK, nitrógeno, fosforo y potasio, que son elementos esenciales para el desarrollo del café, el tema de pH del suelo, los niveles de acidez, conductividad eléctrica, porcentaje de materia orgánica. Todos estos elementos combinados son una fuente de información rica si el productor quiere incrementar lo que es productividad. Y en ese sentido, pues estamos trabajando para proporcionar al productor esta información que le permita tomar mejores decisiones en sus inversiones. Para los próximos años están trabajando en una nueva estrategia para continuar fomentando el desarrollo comunitario. Hacemos una breve pausa comercial. Al regresar seguiremos en la comunidad Guale conociendo los proyectos sociales que está trabajando Fundación Aldea. Porque soy de campo, porque soy de campo y eso nadie me lo quita. Seguimos en la comunidad Guale. Aquí vamos a conocer de cerca los proyectos sociales que está trabajando Fundación Aldea. Conversaremos con uno de los miembros de esta comunidad, quien también es asociado de Aldea Global. Nos va a compartir cómo ellos se organizaron en esta comunidad para trabajar este proyecto de agua potable y saneamiento y el impacto que tiene también el apoyo de los donantes. Uno de los habitantes beneficiados es Jackson Cárcamo, quien tiene cinco años de ser asociado de Aldea Global. Fundación Aldea yo la conocí a través de que me invitaron a una reunión ya hace cuatro años. Y en ese entonces trabajaba don Marvin. Y entonces a través de él y los asesores también nos han venido diciendo ¿sabes de Fundación? Ah, ¿por qué no? Si Fundación ha sido una de las bases fundamentales en nuestra comunidad. Y cuando ya me dicen de Fundación, yo sé que me están hablando de un pilar de este báztamo. Yo en Fundación Aldea he sido beneficiado con muchos logros. A través de ellos para mi comunidad y no solo también para mí. A través de ellos yo he recibido grandes logros. Por ejemplo, voy a recordar así, tal vez lo dan chance de hacerlo de uno por uno. A través de ellos, que me acuerdo cuando nos dieron, a mí me dieron un filtro. Que era para tomar mi agua limpia. Jackson ha sido uno de los líderes de Gualet 3 quien ha gestionado proyectos para su comunidad. Entre ellos, útiles escolares para los niños y niñas. Y actualmente el proyecto de agua potable y saneamiento que beneficiará a 44 familias. Nos decían, nosotros estamos para apoyar a las comunidades. Siempre y cuando nos hacen llegar una carta para así mismo ver la necesidad de usted. Y entonces hice llegar una carta a ellos y ellos nos dijeron, ¿para qué crees esto? Entonces yo les dije, en nuestra escuela hay una necesidad. Y esa necesidad es de que los chavalitos, los estudiantes, toman un agua no apta para consumo. Es un agua legalmente, digamos así, contaminada con muchas cosas. Por ejemplo, como agroquímicos, como aguas mieles. Y entonces dijeron ellos, perfecto Jackson, la respuesta te la vamos a dar lo más pronto que podamos. Y vienen a nuestra comunidad y nos dicen, ¿qué es la necesidad que hay aquí? Como siempre, muchas necesidades salieron en su momento. Pero la que aplicó fue esta, porque era la más y más importante necesidad de que tuviéramos una agua apta para consumo. Entonces dijeron ellos, formemos un CAC. Cuando hacemos un CAC provisional, seguimos gestionando. Dos años después, a nosotros nos dicen, han aplicado para el proyecto. Porque soy de campo, porque soy de campo. Y nos dijeron, ¿cuántos beneficiarios son? Somos 44 y aplicamos los 44. Ellos legalmente, de esa manera, nos han venido apoyando en todo. Dijeron, aquí están los materiales, vamos a trabajar. Para lograr la ejecución de estos proyectos, es importante estar organizados en la comunidad. Los donantes han sido esas personas muy grandes aquí. Tenemos también, decíamos que la Embajada de Alemania, Java City. También tenemos la Alcaldía Municipal de Santa María de Pantasma. Ha sido una de las figuras grandes en nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque ellos, si ustedes se fijaron ahorita, tal vez tuvieron el logro de enfocar ahí, tal vez, al patrón, que nos andaba echando una mano ahí en Aterralos Lazán. Como comunidad, también han dado su aporte en este proyecto. La mano de obra, pues, no calificada, que somos nosotros, que nos encargamos de ensanjear, es la comunidad. Aquí son tres aportes grandes, pues, y Fundación Aldea, que es nuestro reloj de allí, que nos está diciendo, esto es lo que van a hacer, esto es lo que van a hacer, porque Fundación Aldea ha sido, pues, la figura que nos ha ayudado en todo. Fundación Aldea, con el apoyo de donantes como el Banco Interamericano de Desarrollo, Asociación Internacional de Fomento, entre otros, ha dado seguimiento a estas solicitudes. De la comunidad Guale 3, nos trasladamos a la comunidad de los Robles, para conversar con don Juan Alaniz, quien ha recibido asistencia técnica de parte de Fundación Aldea. Gracias por seguir con nosotros en Soy de Campo. Nos encontramos en la finca Las Maravillas, ubicada en la comunidad de los Robles, le pertenece al departamento de Ginoteca, y tengo el privilegio en este momento de conversar con don Juan Alaniz, quien es productor asociado de Aldea Global, y tiene mucho que contarnos el día de hoy, sobre la asesoría técnica que recibe como asociado, a través de Fundación Aldea. Don Juan, gracias por recibirnos, es un privilegio convertir con usted, sobre todo un productor con mucha experiencia, y usted es bien comprometido también con todos los criterios de certificación, pero también usted siempre cuida el tema del medio ambiente. Sí, claro, eso es algo que tenemos que cuidarlo, porque desde el momento que somos certificados, es lo primero que tenemos que ver en lo que es el medio ambiente, cuidarlo, por lo menos sembrarnos árboles, con la idea de sembrar los árboles, con la idea por lo menos el día en un futuro, lo podemos necesitar en nuestra vivienda, se nos dañó nuestra vivienda, entonces no tenemos que irlo a comprar, sino que lo tenemos en la finca, dentro de la finca. Don Juan, mientras caminamos en este cafetal hermosísimo que usted tiene, me gustaría que me cuente un poco sobre cómo usted conoció de Aldea Global, ¿desde cuándo es asociado? Ya tengo sobre ocho años de ser asociado de Aldea, he recibido muchos beneficios desde que me asocié a Aldea Global, lo principal es la asistencia técnica, si son los créditos, igual, son en tiempo y forma, nunca tenemos retraso en nuestros créditos. ¿Usted qué cultiva, Don Juan? Trabajo con seis manzanitas de café, ahorita en cosechero tengo tres manzanas, y tres manzanas en renovación, todo lo estoy trabajando con Aldea, ellos me dan los créditos para todos estos trabajos que estoy haciendo, yo me siento muy agradecido de Aldea Global. Don Juan Alaniz está trabajando con el sistema agroforestal, actualmente está en el proceso de renovación de café, y la asesoría técnica le ha permitido tener buenos resultados. Me encanta cómo trabaja y cómo se ve su cafetal, muy lindo, bien cuidado, pero también sabemos que todo esto es gracias a la asesoría técnica que usted recibe como asociado a través de Fundación Aldea. Eso es algo que yo les agradezco, desde el 2018 me visitaba aquí un amigo de apellido Ballestero, que yo le agradezco mucho, Ballestero me enseñó mucho en los tiempos que me visitó, ahora estoy con Rigoberto, que también es una excelente persona, cuando él viene aquí, en muchas cosas nos ayuda, cualquier problemita que tenemos en el café, nosotros le mostramos, hombre, Rigoberto, mira tal, tal cosa, y ya nos explica a él pues que necesitamos hacer dentro del café. ¿El técnico qué a usted le ha enseñado para mejorar esa calidad en su producción? Por lo menos anteriormente, cuando yo no era asociado a Aldea Global, yo por lo menos la pulpa yo no la he utilizado, ahora que estoy trabajando en Aldea, he aprendido eso, yo la pulpa ya no la agoto, yo la utilizo en el mismo café, como puede ver usted aquí la plantación, esta es una plantación que la utilizamos la pulpa, si le aplicamos químicos, pues lo abonamos también con químicos, pero le damos ese buen uso pues de la pulpa, no la agotamos como hacíamos antes. Su hijo Levi es quien asiste a las capacitaciones que ofrece Fundación Aldea a productores y productoras. Nos han hablado de cómo hacer recuentos de enfermedades, cómo controlar las plagas, todas esas cosas, de cómo trabajar lo que es tanto sombra como con los árboles que nos han dado ahora en el proyecto, que es algo importante pues, porque como decía mi papá, con eso ayudamos a, o sea, contribuimos a mejorar el medio ambiente. ¿Qué significa para ustedes como productores, productores asociados de Aldea Global, recibir estas capacitaciones o estas asesorías a través de Fundación Aldea? ¿Cómo ustedes sienten que han mejorado en esa calidad y producción del café? Acérquese, don Juan. Sí, es algo, para mí es algo muy bonito, en realidad lo que se está haciendo con Fundación Aldea, para mí es una gran ayuda, lo que ha hecho Fundación Aldea con nosotros, y pensamos pues que sigan con nosotros, que año con año, si pudiéramos seguir sembrando, si más árboles nos traen, más árboles vamos a sembrar. Don Juan Alaniz está contento con el acompañamiento técnico, que le ha dado Fundación Aldea. Hoy en Soy de Campo, visitamos dos comunidades ubicadas acá en el departamento de Ginoteca, la comunidad Guale y la comunidad Los Robles, pudimos conocer de cerca, cuáles son los proyectos y programas, que está trabajando Fundación Aldea, a favor de las familias rurales. Yo me despido el día de hoy, desde esta carretera que conduce, a varias comunidades acá en Ginoteca. Gracias por habernos acompañado, será hasta la próxima. Desde que sale el sol aquí en el campo, el verde vuelve a la vida, los dos sembramos, y cuando llega la tarde aquí en el campo, y los animales se van a dormir, satisfechos por la labor concluida, hacemos juntos la comida, porque soy de campo.